saludables orgánicas tengo aquí varias ratitas de campo congeladas vamos a agarrar una, se pueden ver aquí las patitas todavía, estas hay que cortárselas ya se les quitó la piel y la cabeza, vamos a descongelarla en agua va a darle una buena limpiadita también ya no me hacen las patitas súper nutritivas, saludables, orgánicas y deliciosas guardamos las otras para hacer más caldo otro día aquí Santiago nos está enseñando cómo cortar la coliflor perdón, la col, cuidado hijo, cuidado con tus deditos ¿te ayudo? dale, dale, dale tú puedes, tú puedes déjame te ayudo ya, 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 así está bien así, muy bien, cuidado hoy vamos a cocinar una deliciosa rata de campo aquí tenemos a la rata, ya limpia, sin piel, sin tripas solamente el hígado, el corazón, los riñones, los pulmones y otras piezas por ejemplo, aquí tenemos una pata un muslo, esta es parte de la columna y de la cola aquí tenemos la parte de las costillas y tienen aquí pegado lo que son los pulmones o el hígado ya no sé distinguir aquí está el corazón aquí el corazón vamos a necesitar ajo, cebolla, calabacita, papa, tomate y aquí Santiago, ¿qué estás cortando? zanahoria, pero lo que no que se come muy bien por favor, chicos la colita de la zanahoria por favor, chicos no coman esto pero si lo pueden partir pero no lo cozan ni lo coman ¿qué parte es? a ver ah, la cola de la zanahoria y la punta ya se las cortaste muy bien le ponemos agua a la carne papá, ¿esto sí se come y aquí le partí todo? ¿esto se come y aquí le partí todo? a ver, ahorita a ver ¿esto? ok, vean sí, si no tiene nada cochino ya desinfectamos las verduras la puedes comer le podemos echar un diente de ajo así con cáscara y todo para esta ratita yo creo que con esta cantidad de consumir es suficiente ¿en qué no se ponen estas zanahorias? esas se ponen al final, hijo vas a ver primero tiene que hervir esto muy bien durante una media hora 40 minutos ahora Santiago nos va a enseñar cómo se corta la zanahoria muy bien vamos a hacer una tipo salsa que se le va a poner también al caldo con un jitomate un pedazo de cebolla y un ajo tú sabes que quieres ir adelante y suscribir así que no te pierdas ningún video ya 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 a ver, poquita más poquita más ya 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 ah, ok vamos a cortar este pedacito de cebollita ya tiene aquí Santiago todas las la zanahoria ¿por qué huele feo la cebolla? no te pica en los ojos te pica en los ojos ajá ah, ok ¿quieres que te ayude? no, ya puedo la calabacita le tienes que quitar un poquito ay está hirviendo esto déjale bajo a la lumbre para que no se vaya a derramar sí ah, muy bien ok y ahora córtale aquí, mira aquí en el mero filito yo te digo dónde yo sé, yo sé ándale muy bien esto se va a la basura y ahora parte también en cuadritos como la zanahoria parte la calabacita sí con cuidado ya le salió mucha sangre, ¿verdad? es que tienen sangre las verduras, hijo sí si unas verduras no tienen sangre no tienen que comer tienen agüita así tienen que comer es como la sangre ya acabó Santiago de cortar las calabacitas aquí las va poniendo aquí hay calabacitas, cebolla y zanahoria está muy dura pero nada es muy difícil para Santiago cortala toda la papa en cuadritos lleva con tus dedos muy bien cortando esa papa, ¿eh? hay que échala aquí ¿no quieres grabar esta? sí, ya está grabando muy bien ahora está ahí, 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 ahí muy bien eso órale muy bien wow wow ya lleva media hora poquito más de media hora hirviendo esto parece ser que ya está listo para la siguiente etapa creo que está uh la la uh la la baby geese ¿cómo? uh la la sweet baby geese sweet baby geese ahora vamos a ponerle un poquito de sal así échase con cuidado muy bien revolvemos ya con esa Santiago ya con esa y ahora sí échale las verduras despacito deja, te voy a ayudar porque estoy hirviendo el agua ahí van las papas la zanahoria la calabacita la cebolla ahora vamos a echarle la salsa la salsa que licuamos está uh la la pero no sé y casi se nos olvidaba el repollo todo el repollo que quepa me encanta el repollo en las sopas a ver vamos a ver ya que está ya que le echan la verdura hay que dejar hervir otro rato hasta que esté lista la verdura ahí la van ahí la van checando poco a poco pero más o menos se va a echar otro tú no sé 15 minutos 20 depende hasta que las papitas ya estén listas y las zanahorias bueno entonces Santiago mi hijo es el que está grabando este si quieren ver cómo cazan estas ratitas les voy a dejar les voy a dejar al final del video un link para que puedan ir a ver a mis amigos allá en un rancho por Zacatecas que hacen puros videos de cómo cazan estas ratitas y cómo las cocinan espérense al final van a ver qué buenos videos se los recomiendo mucho y yo también vamos a probar cómo va el caldito para ver si le falta sal quedó perfecto mmm sweet baby jesus como dice Santiago para checar si ya quedó vamos a buscar una zanahoria y una papa vamos a ver si ya quedó esta es la papita quedó perfecta vamos a ver la zanahoria perfecta y listo esperar a que se enfríe tantito para probarla tiro una piernita vamos a agarrar de las mejores partes que es una piernita un poco de verduritas caldito aquí está la magia el caldito es lo mero mero nutritivo le pueden poner un poquito de cilantro y cebolla al gusto no puede faltar el limoncito y claro como no le puse al caldo hay que ponerle chile aparte esta nos la regalaron la cabaña del indio Jimmy de Ciudad Obregón es de Chiltepin está buenaza así que con cuidado con eso es suficiente revolvemos bien y pica vamos a agarrar una piernita esta es la piernita trasera y parte de la cola columna vertebral y cola la carnita es muy suavecita y con un sabor también delicioso no sabe a pollo no sabe a pescado sabe a carnita de rata no hay de otra más que probarla riquísima muy buena mmm mmm ya es por nada pero me quedó muy buena perfecta perfecta de sal no necesita sal no necesita nada mmm otra piernita mmm 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 caldito de rata de campo muy recomendable super nutritivo super nutritivo porque come puro nopal y puro maguey y puras tunas y pura cosa natural en el cerro Santiago ven a probar el caldito de rata mmm no quieres probarla no tú que la cocinaste y cortaste las verduritas gracias cómete una papita aunque sea pruébala no no se te antoja ya comí dos huevos ya te comiste dos huevos eso si es cierto no sabe la que se pierde gracias a mis amigos de pedregoso fotografía que son los que les estaba diciendo que cazan las ratas de campo viven allí en pedregoso zacatecas cazan sus ratas de campo las cocinan y ellos fueron los que me inspiraron a hacer este platillo gracias amigos de pedregoso y así debe de quedar el plato delicioso muy especial shoutout a todos ustedes que están viendo mis videos quiero decirles que les amo que les agradezco todo tu amor y todo tu apoyo todo tu aprecio todo tu likes tu cómplices tu cómplices tu suscripciones quiero agradecerles mucho sin ustedes esto no podría haber sido posible en el primer lugar así que desde el bottom de mi corazón gracias también muy especial shoutout a un nuevo miembro un especial shoutout a Rusty Pack gracias a Rusty por ser un miembro también a Ramón Quintana Casillas Ramón un gran shoutout gracias a todos por todo tu amor y tu apoyo si quieres saber qué es todo el miembro es todo asegúrense de clicar el botón debajo del video para una explicación gracias a todos muchas gracias a todos un feliz frío y un muy feliz año peace the best reactions from giving $100 tips here in Mexico are on this playlist so click now the famous Tacos Napo has a new channel make sure to check it out click here on the link and don't forget to search for my good friend Food Galore Mexico's channel you're gonna love it